Este delincuente que llega con un acompañante, se estaciona frente a ese auto azul que estaba estacionado, rompe el ventanal de la puerta trasera, sacó el vidrio completo. ¿Pero lo quiebra o lo saca? Eso es lo que no alcanzo a ver. Lo saca, lo saca de cuajo. Como venía un auto pasando, decide volver al auto en el que él está junto al otro delincuente. Claro. Se protege. Mira, mira, va agachadito para que no lo vean las cámaras, para que no lo vea alguien del frente. Miren cómo entra el auto. ¿No abre la puerta? No, no la abre. No, porque tiene una alarma. Se mete por la ventanita. ¿Cómo se abre? Se mete por la ventana. Tiene todo el tiempo del mundo para urguetear, para abrir la guantera, para revisar seguramente algún bolso que haya al interior. Incluso se cambia de asiento, se va hacia el asiento del piloto. Ya. Va a ver si puede sacar la radio, ver los documentos, si dejó los anteojos. El propietario del automóvil es un auto relativamente nuevo, es del año pasado, este vehículo azul. Y él todavía está dentro del automóvil. Este es un nuevo método de robo. Esto, reitero, sucede en la calle Sebastián Elcano, entre Martín de Zamora y del Inca. Una ganancia del actual evidente, que es el silencio. Claro. Y además el vehículo no está con alarma, sin alarma, ¿no? No, es que puede estar, pero como no se abren las puertas, y la manera que tiene de sacar el... Y tiene la ganancia del silencio, entonces no la está en alarma. Mira, no está editada la imagen. El delincuente sigue, ya lleva por lo menos dos minutos dentro del auto. Mientras, claro, no pasa nadie a esa hora, tampoco es tan tarde, día y media de la noche. Su acompañante está... Mira, prende hasta lo intermitente. Se le prende. Se le prende lo intermitente para que no lo choquen por atrás. O ahí se prende la alarma. Yo también creo que esa es la alarma. Yo creo que esa es la alarma. ¿Por qué hay un punto? No, porque ahí lo apaga. No, porque lo apaga. No, se le prende el hazard, porque lo que pasa es que muchas veces se pasan de la parte de atrás y con los pies tiene que haber pasado ya los hazard, y el otro ya se baja como diciéndole, ya, estamos a tiempo, estamos a tiempo, vamos. Apúrate, apúrate. El otro se preocupa, porque le dice, no seas alumbrado en jerga delictual, porque ¿para qué prendiste lo intermitente? Se baja, ya, pues compadre, vamos. Le pasa las cosas. Las luces son la señal de que encontró algo en el auto. Claro. A que se baje el otro. También. La luz es la señal, claro, es la sante seña. Entonces prende las luces, chiqui, 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 le dice al otro, encontré algo. Y ahí se baja el otro a buscarlo. ¿Sabes lo que es bueno de este video? Hola, Connie Roberts. ¿Cómo están? Que nos muestra que hay muchas alarmas. La mayoría de las alarmas uno cree que tiene su auto con alarma. Efectivamente. Pero la alarma es solo cuando abren las puertas. O por golpe. O cuando se mueve. Es cuando se mueve o con golpe. Pero cuando te sacan un vidrio, no suena la alarma porque los vidrios no están conectados a la alarma. Ese es el detalle. Oye, inspector, mire, a mí lo que más me impresiona es la calma con que actúan. Porque uno pensaría que esto es todo mucho más rápido. Pero un poquito, esto es muy novedoso. Esto es un sistema nuevo. Una palanca, una palanca. Pero espérate. Lo que pasa es que el automóvel tiene una lámina de seguridad. Le haces palanca y no se astilla ni suena. Entonces el vidrio cae completo para adentro. Es como si lo desmontara, pero en el fondo lo está rompiendo y lo está mandando hacia adentro. O sea, es malo tener lámina de seguridad. Entonces tampoco emite ruido. No mete ruido. Muy poco ruido. Es lo que pasó con mi auto, lo mismo. Lámina de seguridad, el tipo rompió el auto, rompió el vidrio. No suena la alarma, pero cuando el tipo mete la mano al auto, suena la alarma. Claro. Pero aquí no, ¿por qué? No, aquí no. Acá no. Son autos distintos, pero aquí no. La desmontada del vidrio. Es como rompe el vidrio entero. Y no, y él con todo el tiempo del mundo. Eso. Después se sube al auto. Tampoco es que salió bailando forro. Se fue tranquilo. Tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Y lo más probable, según lo he entendido, es que este acto lo cometan cinco hasta siete veces por noche. Por noche. Claro. Este probablemente debe haber sido el primero, sino el segundo, en esta calle de Sastiena Elcano. Y después se van por el mismo barrio buscando otras víctimas. Hay dos bandas. Unas que operan en la mañana, con la entrada a los colegios, y otras que operan ya en la noche, inspector. De todas maneras. Fíjate que yo no sé, voy a decir una tontería, o lo que no lo es tanto. Esto ocurrió bastante. Yo he sabido varios casos similares. Pero, ¿qué tan bueno darle luz al gas? Digo yo, porque de repente vamos a ver... ¿Qué tan bueno mostrarlo? Claro. No sé hasta dónde es bueno mostrarlo. ¿Mostrar qué? El modo operante. El modo operante, porque evidentemente hay que una debilidad. Algunos modelos, no de todos, otros modelos son más fuertes en esto. Pero ese modelo en particular me da la impresión que tiene esa debilidad. Entonces, bueno. Yo creo que, inspector, los delincuentes conocen al revés y al derecho la debilidad de todos los autos, de todos los modelos. Sí, esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Nos vale y creo que las personas que tienen ese auto hoy día se están cuestionando el tema de cómo hacer la seguridad. Y nuevamente el llamado es a no dejar absolutamente nada en los autos. Porque si tú no tienes nada en el auto, no te lo van a abrir. Sí, independiente del modelo, hay autos con mucha tecnología, como el que tenía Eduardo. Y también tuviste un robo prácticamente, si no, igual. Exacto. Entonces, claro, el llamado es... Mira, es una calle, está solitaria, en donde el único auto que está estacionado, probablemente hay edificios ahí, no había espacio en el estacionamiento de visita. Y ahí, muy cerquita, hay una caseta de seguridad. Si eso es lo más llamativo, a metros. Yo te diría que a unos, no más de 40 metros, hay una casa de seguridad. Por eso es que el sistema requería de silencio, te das cuenta del sigilo. O sea, si hubiese roto el vibro, habrías tenido otro resultado, la alarma sonando y la caseta de seguridad... Pero, inspector, ¿no le llama la atención? A mí, lo que más me llama la atención... Y eso tiene que ver con la impunidad con que ellos se sienten que pueden actuar. Día y media de la noche, ¿no estamos? Día y media de la noche todavía hay gente que entra, sale de las casas. O sea, puede haber movimiento. Y el auto, el que lo está esperando adelante, cuando se le prende los hazard, mira, viene, como que le va a decir, ya, atina o apúrate. Pero me llama la atención eso, con la calma con que actúan. Si va saliendo alguien de la casa, de al frente, de al lado, es como que no les importara. Se mete adentro del auto. Tampoco lo vemos que va saliendo con un maletín o con un bolso o con un notebook. Yo creo que, o sea, ingresan al auto por si hay algo, pero con un nivel de calma, pero ni que estuvieran haciendo, no sé. Ojo, lo que dijo la Juli, hay dos turnos. El de la mañana de los colegios, los tipos de verdad, se hacen el pino con las mamás o las personas que van a dejar niños en el colegio. Porque se sienten que están seguras. Oye, los papás que dejan la billetera y se bajan a dejar al niño en la esquina. Dejan todo. O sea, te observan dos días y ya saben qué auto y qué robarse. Ojo con eso. Y lo otro, el autocuidado. Ayer yo hice el recorrido a mi casa por un camino posterior. Cuatro automóviles estacionados de noche, mirando las luces, 11 de la noche, mirando las luces, pololeando. Oye, presa fácil para el delito. Entonces, ojo cuando nos exponemos también a situaciones de este tipo. Pololean en otra parte. Pololean en otra parte. Esa es la conclusión.